Lloran las guitarras El sol sabe el misterio que guarda en el pecho La infiel paisanita que lo trasporló Y canta empañando de penas sus versos Los tristes recuerdos de un día de amor Fue una mañanita de acorda pichina Cuando la puntita del sol asamó Te encontré solita allá en la cocina Vos me diste un beso y mi interillón Te acordás mi chica de amor, lo juramos Y nos abrazamos con alma y pasión Y después que pronto se hicieron cenizas Las dulces caricias de aquella ilusión Escucha mis quejas y luego decime Si han habido causas para hacerme traición Y dejar que sufra y así me resignes Maniando los gritos de mi corazón Pero qué de hacerles si se marchitaron Las lindas violetas que un día te di Y al dirse las pobres en mi alma dejaron Un puñado de angustia que escriben así Fue una mañanita de acorda pichina Cuando la puntita del sol asamó Te encontré solita allá en la cocina Vos me diste un beso y mi interillón Te acordás mi chica de amor, lo juramos Y nos abrazamos con alma y pasión Y después que pronto se hicieron cenizas Las dulces caricias de aquella ilusión Chicos caricias del sol asamó Pichas del sol asamó Gracias por ver el video